En conferencia de prensa, los organizadores del evento en Cienfuegos compartieron los detalles del festival que acontecerá desde este jueves y hasta el próximo domingo. Entre los temas tratados se encuentra la puntualización del cronograma y los músicos asistentes. Cambios como la ausencia del dúo Iris por otros compromisos de trabajo y la incorporación de Waldo Mendoza a la última noche del evento se socializaron en la cita. Además, estuvieron presentes algunos grupos del territorio que también se suman a este fiestón. Para el público Cienfuegos y para nosotros los artistas de acá de Cienfuegos es bien importante el espacio del festival porque nos permite una visibilidad diferente a la que estamos acostumbrados normalmente. Y en esta ocasión voy a trabajar el viernes primero de julio en el Ateneo del Teatro Thomas Terry a las 10 y 30 con Figaro Jazz Club, un proyecto muy nuevo de jazz que está bajo el mando de Luis Barbería. Y nada, estaremos en conciertos, Fari con su grupo y Luis Barbería con Figaro Jazz Club. Trabajaremos repertorio que va del feeling al jazz y los invito a que estén por supuesto el viernes, repito, primero de julio a las 10 y 30 en el Ateneo. Tumba o pegado. Es una sonoridad de música cubana, popular, guarachas, sones, boleros. Y un privilegio para nosotros estar en este festival, la novena edición de música alternativa, Ciudad del Mar. Compartir escena con Adrián Berazain, un jueves más, porque el grupo tiene una presentación todos los jueves, habitualmente, una peña. Y que hemos sido escogidos para este festival y compartir escena con Adrián Berazain. Es una propuesta, así que a tener en cuenta a los bailadores y no se lo pierdan porque va a ser un poco diferente. Cada día a partir de las 2 de la tarde las entradas estarán a la venta en las locaciones dispuestas. De esta manera Cien Fuegos recibe la tapa estival con invitados de lujo, quienes compartirán su arte durante todo un fin de semana. Alien Armas Enríquez, Notisur.